Y llegó el momento de salir a las calles y preguntar a las personas excusas para no ir a chambear. Acompáñenme. Pues no sé, estoy enferma, se me murió el perro. O sea, el perro tienes y le dices que se te murió el perro, ¿no? Y después el jefe dice, pues si nunca has tenido un perro, es de salir rica a los perros. Comadre, ¿me podrías decir cuál es tu excusa para no ir a chambear? Tengo muchos cólicos. A ti le dices al jefe, jefe, gracias a Dios ya no estamos en Barcelona, ¿no? Así es. Que el metro se descompuso. O sea, que el metro se descompuso y pasaste cinco horas bajo el subterráneo. Porque me cortó mi novio. O sea, así le dices al jefe, jefe, estoy deprimido, estoy deprimidísima porque me cortó el novio. Pues sí, tiene que entender que hay mal de amor también. Que se murió la abuelita. Y has matado como cinco abuelitas, compadre, ¿o no? Pues sí. ¿Y hay frío ahí arriba o no? Sí. Que está embarazada y tengo que cuidarla. O sea, ¿y tu mamá está embarazada y tú la tienes que cuidar? O yo, no sé. ¿Tú estás embarazada? No. ¿Qué onda vas? O sea, ¿tu mamá o tú? ¿O ambas? ¿Y de la misma persona? Sí. No, puede ser. Se me hizo tarde, pero lo podemos arreglar de otra forma. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Él es tu jefe? Sí. O sea, usted está... ¿Qué te lo digo? ¿La arreglaron? Pues venimos a arreglarlo, ¿verdad? Se llama y le digo, si usted no me deja faltar, yo le llamo a su mujer. Dice que tiene otra. Mi caja le diría que tiene otra. ¿Ah, sí? Sí. Pues que se descompuso mi coche. ¿Y el jefe sabe que ni coche tienes o qué onda? Pues sí, pero se descompuso. Que en el metro me metieron mano y por eso estoy tramada y no quiero ir. No quieres ir a trabajar por eso y si te pasó, es mentira. Es verdad que mi hijo está enfermo. Mi hijo tienes, mija, ¿qué ondas? Y definitivamente mi excusa para no ir a trabajar es atender a todas mis esposas. Para Ellas Arriba, soy El Chilero.